¡Aplausos! 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 Hola, hola. Hola. Es súper bonito. Hola. Venga, venga. Abre. Para arriba, para arriba. Para aquí arriba. ¡Ay, chico! ¡Ay, chico! ¡Ah, mamá! ¡Adiós! Ahora me acompaño. Vamos a meterla allí. Están mis compañeros. ¡Adiós! ¡Es un hijo de la Ana! ¡Es un hijo de la Ana! ¡Mira! 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 ¡Eres un hijo de la Ana! ¡Mira! 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 Muy bien. La llevo, la llevo. Muy bien. ¡Mechón! 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 ¡Los tres juntos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Está bien, hombre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!